Muy buenas a todos, a la Blaseta, y estamos en The Greatest Attorney Adventures. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, y lo que vamos a hacer es ir primero a prisión, y luego iremos a... a ver a nuestro... bueno a ver el... no me sale, la escena del crimen, eso. 19 de febrero, prisión local, celda número 9. Así que estas son las celdas de prisión británica. Son terroríficas, se sienten como una mazmorra. Sí, y habiéndolas experimentado en Japón yo mismo, te puedo asegurar que nuestras celdas de madera se sienten mucho mejores que estas paredes frías de piedra. No, señor Narjodo, lo estás haciendo peor. Aparentemente nuestro cliente está en esta celda de aquí, pero está tan oscuro ahí que apenas puedo verlo, me pregunto cómo es. Prisionero número 53, tu representante legal está aquí para verte. Deja de ocultarte en la parte trasera de la celda y muestra tu cara ahora mismo. ¿Soy... soy un gato? ¿Sin nombre? Llamándome por un número. Es totalmente... increíblemente... poco justamente irrazonable. No quiero responder. ¿Señor Narjodo, qué? ¿Qué crees que está pasando aquí? No tengo ni idea, pero no estaba oyendo cosas, ¿no? Esas quejas estaban en japonés. A ver, no se nos quedan en japonés. Umm... disculpe, pero quien... Shh, silencio. Ah, es que no es así. Están por todas partes, ocultos. Sé que lo están. Están... vigilando y escuchando, incluso ahora. Ahora, yo puedo sentirlo. Sí, así que le podría preguntar... Ahí está, has venido a maldecirme, ¿no? No intento escultarte ahora, eres un fantasma. ¿Un fantasma? No queremos hacerle daño, prisionero-san. ¿Es usted japonés? Quizá. Esto es... Esto es... Esto se va más allá de mis sueños más locos. Esto supera mis sueños más locos, ¿no? Discúlpeme por ese arrebato de antes, lo siento mucho. Oh, está bien, solo estábamos un poco sorprendidos, eso es todo. Imagínalo. Han sido doce meses, doce largos meses desde que me fui de mi pueblo, y aquí estoy. En... En un frightful fix... Frightful... Eso es algo aterrador, ¿vale? Fix. Supongo que es una celda aterradora de un lugar lejano. Creo que quiere decir. Sí, bueno, de una tierra extranjera. Así que oír los tonos sentimentales y dulces de la voz de un compatriota aquí, en este lugar del infierno, ha sido un momento lo más monumentalmente conmovedor. No puedo hacerlo en español, pero lo he intentado. ¿Quién habría supuesto que este nuevo cliente, que el Lord Strongheart no ha signado, sería un japonés? ¿Qué... compasión muestran mis compatriotas? Eh... Enviando a un abogado de primera clase desde Japón para defender a un mero estudiante extranjero. Eh... Noble niponés que nunca falla... Eh... Norris Ring es cuidador, básicamente, ¿no? ¿Un... abogado de primera clase? Ah, vaya... Creo que ha habido un malentendido aquí. Me pregunto... ¿Sería tan amable decirnos lo que sucedió? ¿Por qué ha sido detenido con un sospechoso, por ejemplo? Si... puedo, lo haré. Can't stay silent and silent. Estoy diciendo no, me quedaré callado. No estoy muy seguro de que entienda lo que quiere decir, pero parece feliz. Si, lo parece, solo espero que tenga una buena razón para estarlo. Gracias por su cooperación. Soy un abogado, como usted dijo. Mi nombre es Ryunosuke Naruhodo. Y yo soy... eh... la sustan... la... la sustante. La ayudante judicial de Naruhodo Sansusato Mikotoba. Yo soy un estudiante visitante enviado aquí por el gobierno. Notable. Notorio. Nombrado Natsume. Soseki Natsume. Hablemos. Soseki Natsume. Soseki Natsume-san? Qué nombre tan inusual. Llámame... llámame Soseki, por favor. Soy un poeta, ya ve. Un escritor de haiku. Eh... eh... Un nombre de pluma, ¿no? Es un... seudónimo. Un nom de plume. Quieres decir un área. Nom de plume es nombre de pluma en francés, por cierto. Pero... no sé si se dice también en inglés, a ver. Sí, también se dice en inglés. Pero es eso, es un... galicismo. Que... básicamente proviene del... De... del francés. Muy básicamente. Eh... Eso es, Naruhodo Sans. No, no, no. No seas tan... prosaico. Soy mucho más refinado que eso. Y... haiku. Eso... me recuerda... De... del hogar, ¿no? De Japón. Eh... Oí decir que era un estudiante visitante, mandado... Aquí por el gobierno. Sí, sí, eso es cierto. Hace un año me dijeron que viniese a estudiar inglés. Primero tuve que sufrir esa miseria, y ahora esto. Es... horrible. ¿Sufrir esa miseria? ¿No quería estudiar aquí? No, quiero decir... He tenido un interés en Gran Bretaña durante muchos años, por supuesto. Oh. Pero... Solo porque el gobierno te diga que tienes que hacer algo, no significa que pueda... Eh... Significa que puedes hacerlo? No. ¿A qué se refiere? Si... Me dijeron que estudiase literatura inglesa... If they... if they had... If they had told me to study English literature, That I could have understood that's my field. Si me hubiesen dicho que estudiase... Que estudiase literatura inglesa, eso lo podría haber entendido. Ese es mi campo. Pero no, me dijeron que estudiase la lengua inglesa. Es... Irrazonable, injusto, increíble, totalmente... Totalmente irrazonable, vaya. Eh... Oh, creo que ponía... Solo el otro día me dijeron que mandase un informe sobre mi primer año aquí. Oh, ya veo, pone Rionosuke. Eh... Envié un... Un papel en blanco. Eh... Sabias palabras en washi blanco. Debe de ser un nombre bastante... Eh... Como... Bastante importante. Oh, sí. Así me dicen de vez en cuando. Eh... Y así le gusta... A menudo que le digan, parece ser. La acusación contra usted. Podría, por favor... Eh... Podría quizá decirnos exactamente por qué ha sido arrestado Susiki-san. Yo no lo hice. Yo no cometí ese asesinato tro. ¿Asesinato? Oh, no. No, no, no. Está todo bien. La mujer no murió, de verdad, ¿no? Pero fue acuchillada con un cuchillo justo delante de mis ojos. ¿Delante de sus ojos? ¿Quiere decir que vio al atacante? Yo no vi a nadie. Me gustan mucho, mucho, mucho las animaciones de este señor. ¿Qué? Si hubiese visto a la persona que lo hubiese hecho, ¿crees que estaría encerrada aquí? Vaya, parece ser que este caso se está haciendo un poco complicado. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esa mujer estúpida tuvo que ser acuchillada enfrente de mí? Es la maldición, la maldición de Londres. Eh... Increíblemente, inexcusablemente, irritantemente inconveniente. Menos mal que el inglés es bastante cercano al español y pueda hacer estas cosas y que se mantenga un poco. Porque... Está muy bien traducido. O sea, me gusta mucho. Me parece que es un muy buen detalle de traducción. Pero traducir al español, imagínate que empezaran por letras totalmente distintas. Se perdería tanto el cariño, ¿sabes? Así que Susaki-san estaba ahí en la escena, pero no vio al atacante. Es... Muy importante que averigüemos más sobre el caso. Vale. Sobre el caso. Sobre el caso. Fue una noche maldita después de que la nieve hubiese empezado a aclararse. Espera. No sé. 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 Lo hice. Pero si ese es el caso, este hombre tiene que ser el culpable. ¿Ah? Tú... ¿Qué acabas de decir? Nada, yo no he dicho nada. Quizá... eso ha sido un poquitito alto. En realidad, eso no es lo que me estaba molestando, en lo que estaba pensando es... ¿Cómo? Arrestaron a Soseki-san. Disculpa. No tocó a la víctima, no había nadie en la escena para verlo, así que ¿cómo la policía descubrió que estaba allí en primer lugar? Sí, tienes razón. Fue... fue él. Ese maldito gran inspector llevó a la policía hacia mí, de toda la mala suerte. Maldito gran... ¿Maldito gran inspector? Podría ser... Nunca olvidaré ese nombre de... el nombre de ese hombre mientras viva. Con su risa y su autoproclamada grandeza. En fin, que se... No sé cómo decir esto. Rash, big-headed... Busy body... Busy body... Be gone... Como... De gran cabeza... Brush... No me acuerdo qué era... Atrevido... Busy body... Entrometido... Be gone... Largo... Algo así. Que seas maldito hasta el final de tus días, Herlock Jones. Yo... Yo... Lo sabía. ¿Señor Jones? ¿Señor Jones? ¿Señor Jones? Bueno, no esperaba oír ese nombre de los labios de este hombre, eso seguro. Fue la mañana después de que la pesadilla hubiese ocurrido en la acera ante mí. Estaba comiéndome un poco de queso duro cuando algunos hombres de repente aparecieron a través de la puerta. Empezaron a gritarme. Esta es la policía. Baja el arma. Sí... Eh... Sí, era una plata... Sí, era una... Plata... Eh... Fina... Y era dura, pero no me estaba comiendo un arma. Demonio... Eh... Asqueroso... De discriminación de dieta. Realmente tuviste una mañana interesante ayer. Y allí estaba. En la mitad... Eh... A la mitad de todos los policías. Sonriendo. Como un gato... Cheshire... Eh... ¿Qué es esto? Cheshire Cat. Como un gato loco, básicamente. Vale. Es como el... El... El gato Rizón. Sí. De... De las aventuras de Alicia en el País de las Marabellas. De las aventuras de Alicia en el País de las Marabellas. Mala. Ese... Herlock Jones. En realidad es... Herlock Jones. Es inglés. Eh... Desde entonces he averiguado que es un hombre famoso en... En... En ser detective. Aquí... Bueno, detección aquí en Londres. Sí. El gran inspector... Es muy conocido. Y... Su... Mente afilada... Consiguió deducir dónde estaba. Su mente aguda. Piensa que soy quien llevaba el cuchillo. ¿Yo? ¿Este... Hombre débil? Me pregunto... ¿Qué proceso de gran deducción le llevó a la conclusión esta vez? ¿Quieres decir que la deducción del señor Jones fue la única razón por la que la policía la arrestó? Eso sería muy razonable. Bueno, eh... La cosa es que... Yo... Entré en pánico cuando entraron. Por supuesto que entraste en pánico. Es natural. Estaba... Aterrorizado y temblando. Y... Seguían... Preguntando... Palabra... Pregunta tras pregunta. En imposible inglés. Eh... Flimflammery. Flim... Flammery. Eh... No sé a qué se refiere exactamente. Es como... Engaño... Eh... Demoníaco extranjero. Algo así. Bueno, estamos en Inglaterra. No puedes echar las culpas por hacerte preguntas en inglés. Buen punto. Buen punto. Pero mi mente estaba en blanco. Yo tenía... Eh... Sabía que tenía que responder pero no sabía qué decir. Así que seguir repitiendo cosas como... Sí, lo hago. Y estoy bien. La siguiente cosa que sé es que estaba en... En... Manacles. Manacles supongo que es... Eh... Esposa. Exacto. Y antes de que lo supiese... De que lo supiese me tiraron aquí. Oh... Temo... O sea... Me temo que eso... Apenas me sorprende. ¿Estoy bien? No está bien ahora. Señor... Naruhodo... Squire? Oh... Eh... Puedes llamarme... Naruhodo. Y cuando estamos hablando inglés... Un mister es más que suficiente. Un señor. Squire? Don... Don Naruhodo. Vaya. Oh, sí. Eh... Muy bien. Sí. Eh... Me han... Atrapado. Este país está envenenando mi mente. Pero... Por favor, le pido que me defienda en un tribunal mañana. Puedes decirles lo que verdaderamente pasó. Lo hará... ¿No? Bueno... Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil decirme que sí? Bueno, la cosa es que soy un estudiante como usted. Estoy en un tour de estudio. ¿Un estudiante? He defendido un caso en el Old Bailey. Solo ese, sin embargo. Pero... En... Este momento... No sé qué se supone que debería creer. Estoy confundido sobre lo que la justicia en este país siquiera significa. Oh, Naruhodo-san. No soy ni siquiera el estudiante extranjero que se suponía que tenía que estar aquí. ¿Soy un... Locum? Un abogado suplente, supongo. Pero esa banda es la marca de un abogado defensor de nuestro gran imperio. Es... Eh... Algo que lleva el hombre que debería... Eh... Es algo que... Bueno, es... Es un... Recuerdo. Del hombre que debería haber estado aquí. Era mi mejor amigo. ¿Un recuerdo? Sé exactamente lo que están diciendo sobre mí. Oh, ¿a quién se refiere? A los abogados. Todos los abogados defensores británicos no me defenderán. Cielo, ¿por qué dices eso? Por la misma razón por la que... Eh... Dijiste antes. Cuando sucedió, solo estaba la víctima y yo alrededor. Y vi de la escena del crimen. No soy un idiota. Sé que se ve... Como si yo fuese el culpable. Debe ser muy difícil para usted, Soseki-san. Y de cualquier manera, soy un estudiante extranjero. Soy un... Don nadie extranjero para ellos. Alguien que no debe... Ser confiado. Les escuché... Les escuché reírse abiertamente sobre mí antes. Eh... En mi... Oído. Sin ningún tipo de compunction que debería ser como vergüenza, ¿no? Reparo, remordimiento. Cualquier juicio para este hombre será una pérdida de tiempo, decían. Y por supuesto que el extranjero lo hizo. Incluso tuvieron las agallas de decir, el hombre no entiende la mitad de lo que se está diciendo igualmente. Eso es terrible. He estado equivocado. He estudiado más inglés que la mitad de los... Eh... Policemen... Eh... Los... Los policías aquí en las calles. He viajado a través del mundo... Eh... Para aprender sobre... El país de esta gente y su gran historia. Pero... Nadie aquí quiere escuchar a un hombre con un acento extraño. Todos me odian. Así que... Al menos... Me gustaría confiar a mi destino a alguien... Que me pueda escuchar a mi en mi lengua nativa. Puedes hacerlo, ¿no? Cuando miro tus ojos puedo verlo. Puedo ver por lo que has pasado. Soseki-san, es solo que... Deme un poco de tiempo, por favor. Haré lo que pueda mientras pueda. ¿A qué se refiere? Investigaremos el caso tan conciensudamente como sea posible. Si podemos encontrar algunas pistas. Eh... Nos dará una mejor oportunidad. Por supuesto. Oh, sí, sí. Gracias. Estaré aquí. Solo. Esperándole. Eh... Don estudiante... Eh... Suplente... Señor Naruhado. Deberíamos irnos entonces, Naruhado-san. Tenemos un caso para el que prepararnos. Muy bien, pues aparentemente este señor... O sea, ya está, ¿no? Lo de este señor. Ya hemos hablado suficiente con él. No... Supongo que no hay que presentarle nada ni nada por el estilo. Interesante. O sea, sobre todo es interesante tener un personaje distinto, ¿no? Porque... Este sí que parece que... Eh... O sea, el otro sí que parecía como que te estaban... Sobornando y todo el rollo. Y sí que decían... Hmm... Desconfío un poco de ti. Pero aquí parece que el juicio sí que va a ser con una persona que... Supuestamente no lo ha hecho. Y sobre todo te deja pensando en cómo sucedió entonces. Porque... Eso es algo de lo que no... No sé. En lo que no se piensa. Supongo, ¿no? En plan... Al menos al principio es como que no estás pensando en ello. Estás pensando en este hombre. Pero creo que es bastante importante tener ya en mente... Debe haber pasado algo. Pero, ¿cómo? En plan, alguien le clavó el cuchillo y esa señora estaba caminando y de repente gritó y cayó o como... No sé. Es tan raro, tan ridículo. Así que ya veremos lo que sucede. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.